Ya te acabo de hacer esto, tío Oye, qué bien, ¿no? 7-1 vas, cabrón Qué puta madre Como a mí me gusta Carreándome Mira aquí abajo Cuidado, F de abajo Este de abajo Cuidado, que te está por ahí Vale, vale Mátalo, ya Vale, ya está Cuando pasan esas cosas Como, claro, le está saliendo Y hay un equipo tan raro Que hasta saldrá bien, chaval Van a buscar el enemigo de por aquí, ¿no? Por arriba He visto que me han fallado Usadla, ¿eh, brother? Bueno, ya muérete Total Se ha subido a la Q Qué lamentable Que se ha subido a hacerla Vale Mira, mira qué trampita, nene Se creen que no los vemos Lo ganamos Lo ganamos eso, ¿eh? ¿Qué hace? Se ha salido Eso lo veríamos igualmente Creo que no, ¿no? Uno más Ay, le quería dar uno más Bueno, está bien Siempre me voy a poner detrás de los minions, tío Pasa lo que pase Lo más que el Pyke no va a poder pegarme nada, tío Qué random todo lo que están haciendo, tío Están jugando como muy raro, ¿no? ¿O qué? Vale 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 Hoy Pyke Brother Un momentito, chicos Sé que estoy mirando Discord A ver si es algo de la notificación enviada O algo Lo podríamos matar, ¿eh? En plan Solo tiene fantasmal este, tío No te creo Pero, ¿cómo se puede ser tan bastardo? ¿Cómo se puede ser tan hijo de su putísima madre, tío? ¿Qué cojones? What the fuck? Ha flasheado y me ha tirado el smite en la cara Pero, ¿y este putísimo cerdo, tío? Y qué locura Subestimaste al Jax No, cabrón Bueno, el Jax es malísimo, tío Solo que Pyke le ha pillado el brincando bajo torre El Jax es horrible Ha ido a salvarte Y encima te quejas Pero, ¿cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Pero, si Madre mía, chaval Es que no hay chance De que nos pueda matar en bot ¿Cómo nos van a matar con exhaust y fantasmal? No tiene sentido ¿Sabes? No tiene sentido, tío El flash ha sido para robar la kill Efectivamente Para nada más Qué cabrón Qué perrillo, tío Tus pinks son bloqueados por The Affen Es lo que no sé Si son bloqueados por The Affen o no Pero bueno Como no lo he podido probar Pues Cuidado ahí No me piquen hasta medio, ¿vale? Hasta bot, que digo Ahora podríamos intentar matarlas aquí, ¿no? Pero bueno El tema es que una vez que te pillen ellos No te vas Ni de coña Es lamentable, tú Flash coreano No entenderíais el flash que ha hecho Blitzcrank, chicos O sea, que ha hecho el saco No lo entenderíais Que le conteste el teléfono a Marividia Voy Es que ahora tengo que tabular Abrir Windows Clicar Discord Y cogerle el teléfono, tío Bueno, buenas tardes Ay, coño Qué susto Hostia Qué voz más profunda Rico Qué tal, cómo estamos Cómo estás, rey Me acaba de hacer el saco una Buah Es bueno, ¿no? No, no Bueno, no sé Lo que es bueno es La puta robada que me ha pegado, chaval Vale, vale Eso sí, o sea Pero gankea En plan, aquí ha venido a pokear al Zed un montón, ¿sabes? Sí Esto lo ganamos, amigo Pyke ¿Qué? Lo que se me va a ponerle las runas que me pongo yo con el Zed y yo, ¿qué coño hace un puto Jax? No, eh, que sea lamentable O sea, lamentable Bueno, eh, me estaba haciendo dos versus uno Y ha llegado el saco, ha tirado flash y le ha pegado un básico al que quedaba Y yo, bueno, pues nada Bueno, me voy ¿Qué tal, Bolivia? ¿Cómo estamos? Hola Tiene que pasar con Milio De tangada, lo de siempre Ya están diciendo todos que ¿Qué pasa, macho? Que todo es siempre lo mismo, tío, cuando sale un puto campeón El olsi sale hoy a las 3 Mentira Me echó el agua en ti ¿Cómo? Ahí es Gilipollas Que no se me ve el agua Y me vio Se me va a meter por la nariz No está el Zed, eh Vale No tengo, no tengo hexavos, pero Lo que puedo venir aquí abajo es el otro El Diego, el Diego está ahí, ahí Que medio, que medio, que bot Que medio, que bot, eh Aquí está Voy para allá Uy, 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 uy Qué tanto de pinga viene aquí, du he perdido el gordo macho no tiene flash no tiene flash este tío usted lo sabe se lo huelen se lo huelen muchísimo tengo ultimario va a hacerle daño porque ya que me voy a morir me vuelvo al medio a cubrirte si quieres lo malo es que le he dado una otra kill a ese pavo madre mía chaval ese tío es bizco de cojones el bike me ha gustado mucho que el Shack hubiera hecho algo ahí que ha hecho no se ha hecho nada se ha hecho invisible y se ha ido y te va a pusear la puta línea entera que rea va a ser empateada completa en ventana en ventana sin bordes de hecho y es lo mejor para jugar se va a pusear la del gordete el hijo de puta la se esnifaba el agua ya ves tío no bebo agua en toda la tarde y cuando bebo agua bebo de verdad encima se ha llevado placa espero que se la ha llevado él porque si no vaya putada que me haya puso la línea ¿da sus arriba? ¿se va a la fiora? ahí se lo pierdo este cedada me revienta al culo tengo que usarlo esto ¿te está diciendo que te cuelgue o que haga bestievo de verdad? ¿yo? si te ha dicho ah claro un poquito a pescar ¿no María? no siempre ay que me he puesto nerviosa no supongo que supongo que habrá sido de verdad lo de ir a pescar o sea lo de ir a pescar no lo de baitear porque bueno pues nada ese ced va para abajo yo no puedo hacer nada esta partida estoy fuera en plan esta partida fuera fuera me voy me voy esta partida estoy fuera buenísima fuera pero de verdad luego ya vamos viendo pero por ahora no de momento vale vale a ver el nasus no va mal casi se carga la fiora ¿vale? vengo hasta por aquí pero no se me carga la blitzkran pero bueno amigo qué pena flash de este pavo el saco ya puede tener un par de acómoda después del KS que me ha hecho chaval el video que estaba por abajo a ver si viene otra vez aquí el saco a dar una vueltecilla vengo abajo me ha cortado el vaqueo ¿no? vendrán sin bordes ¿cómo lo haces? aquí un video modo ventana pondría completa modo ventana y sin bordes el sin bordes es para que no aparezca el recuadrito este de siempre ¿sabes? este C tiene que tener R en poco en poco en ya vamos en 5 segundos pero loco no está lista yo creo que se ha vaqueado mira Diego está arriba buena Rey let's go ha pasado una cosa muy rara que he puesto el ratón sobre mi campeón y la W se ha ido como albacete ¿sabes? ¿sí? de hecho si deslamos por la ventana a lo mejor está llegando hostia vamos a ver gente agáchate agáchense te imagino agacha agacha aparta es que bajó lo del Emilio tío yo quería jugarlo bueno ¿pero no han dicho cuándo va a salir ya? supuestamente soy pero cuidado me voy tengo exhaust bueno exhaust no pero ulti sí claro que yo quería verte jugarlo que es que está broken tío yo lo acabo de ver el Emilio te soportió con eso si me mola te soportió con eso ¿sabes que se le viene prestigio a Katarina? ¿otra? ¿no tiene ya prestigio? me pillas la que tiene dos de prestigio es la Miss Fortune una hora y la Caixa también seguimos con la cuenta de ayer chicos si te refieres a lo de la paja grupal y tal creo que no eso se acaba cuando termina streaming creo ahora después exponemos pero seguimos con las de ayer en plan en el eclipse ¿qué liana la están haciendo chaval? el ya te ha acabado de hacer esto tío oye que bien si te uno vas cabrón que puta madre como a mi me gusta carriándome mira aquí abajo cuidado c de abajo c de abajo c de abajo cuidado que te estaba por ahí vale mátalo ya vale ya está cuando pasan esas cosas es como claro le estás haciendo perder un huevo de tiempo creo que lo mato y es la polla no tiene no tiene R todavía no tiene R le tiene que mirar en 20 por lo menos o así mira estoy yo aquí va a subir que pena loco ¿está muerto? sí maridia pero bueno y este si se confía este está solo está muerto hostia no no está muerto toma la puta madre lo que metes ¿no cabrón? que voy super fit en plan es que dos melees contra Kaisa es como en plan no pueden hacer nada a mis brazos ¿no? a ver entren como los más 26 que me voy a comer tú ñam 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 María está carriando pero eso siempre chicos en plan yo siempre carrio de forma indirecta en plan no tengo por qué llevar muchas kills María no es el que le peguen un campeo porque la está angosteando la conoce no sé qué mierdas tío en plan sabes que en partida es en plan no puede hacer nada el otro equipo sí 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 va a llegar un momento donde no la vas a poder parar me gustaría ir al Drake macho porque tienen dos pero tengo que defender esta vaina ¿no? ¿qué? nada tú a lo tuyo aquí voy yo vamos bene la de prestigio de Kata viene con pase o es como la de Miss Fortune es que la nueva de Miss Fortune de prestigio hay que pagar una pasta que sí porque es por cofres macho no joda sí sí te lo juro es que no sé es que es como es un montón de dinero tío eso ahora te la devuelvo estúpido voy 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 ole y se la lleva el puto saco como acaba de agarrapiñar todo loco garrapiñador más garrapiñanero del puto mundo vas bien ahí ¿no? en bot lo más que no tengo ulti para el ced mira el ced está como para allá subiendo mi peor pase no fuera coño yo creo que si te van los dos te los haces a los dos ¿y quién? escucha la parófono chicos el veigar y el jack o sea el veigar por la cara el jack y el y el otro yo creo que sí yendo como van digo otro otro blitz que han capé en plan va con va con la cosa esa ¿cómo se llama? el protocinturón ¿no? eso tío que friki estudiar no sé pero salenme los nombres de los objetos chaval que vasco estudiar no sé estudiar no sé como mucho me la estudio ¿sabes? punk estoy por detrás lo que pegas chaval a casa hijo de puta ¿cómo que ibas 3-0 tú cabrón? ¿3-0 de qué bastardito? ay que no me conoces es estúpido estúpido como le metas corazón basta fraseo chaval estoy por detrás no, pero cuando le metas chaval lo mato yo oh oh marivindidia bueno que locura chaval yi 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 ahora que iré ¿vas tú ahí? sí hola es que como no tengo vida para quedarme voy para allá no sé qué no debería ir a la toble ¿no? nada y tira tepe estaba subiendo extraño cuida con el AP del VCR que el VCR no habrá pegado mucho AP ah es verdad ayer me tocó un blitzcrank en una partida aquí va AP el tío oye oye pues ya está allí bueno me quería pegar con ella pero que salseas amigo tiene RT ¿no? ya la ha gastado me acaba de gastar en este tío tío que timeado le tengo todo a este campeón de mierda como le tengo tantos sustos ¿sabes? y tenía que banear otras cosas porque mi equipo se caga encima si no baneo Veigar por ejemplo tuve que aprender a jugar contra el puto Zed que me no sé lo odié me estudié todo cabrón me estudié el enfriamiento de la W de la Q de la E la R con los objetos ojo cuidado eh Mariana lista chicos Dios mío ¿te ha visto que me dices tío contra los Zed siempre lo revienta no sé qué cabrón me lo he estudiado tío me lo he fotografiado claro claro te lo juro el plan va a salir en el examen y lo voy a hacer bien ¿sabes? yo sí 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 yo creo que lo que más en serio me tomo a mi puta vida me estiran medio pero bueno tiramos aquí esto me gusta el ascendridor eh salta aquí de firme saca el clone del saco vale bien saquito joder dale dale ahí te digo ha entendido y nippy ganamos como si no no había tenido los gilipollas nos vamos ¿no? no ¿cómo? Mario ¿el que siguen en medio? uy que palco venga vale que meta el precio ahora sí que se ha empaqueado ¿todio coño está el viejo tío? no sé tío ¿cómo que no apareció en toda la partida acá? sí vámonos ya ahora pilla al pike ponle se libra nice bueno no le den por culo había gustado Río ahí me queda poco mira para 20 de oro vale vale de hecho hay un truco si mientras estás en base y bebes agua te aparecen los 20 de oro ¿el nuevo qué? nada nada yo paso es que me lo como no que no era así joder que no sea así coño he dicho si estás en base y bebes agua tienes 20 de oro María ¿qué le ha pasado tío? está ahí como está en off hoy hoy tío pues sí ¿sabes qué es lo que pasa tío? que está nublado los días nublados me apagan que flipas tú no has visto que estoy como más en plan chill hoy sí pero no tengo algo así porque está nublado y es que ayer ya estaba nublado y hoy también ¿sabes? madre mía que le está cayendo en la asus esto unacceptable he pingado sin querer tengo una buena base ¿eh? de minibus ir o matarnos de arriba a ir nash o hacer algo así ¿no? tiramos todo el video Me dio la media, me dio la media ¿Vos qué? ¡Pelotuito! ¡Hijo de R1000! ¿Qué querés? Vení para acá, bobo ¡Mirá! ¿Qué quieres con los boletos, sabes? Un poco malo ¡Me la ha jugado! Acá está tontito, que no me han sacinado las cus... Ok María, he flasheado en el sitio Me han dicho el flash de Rico, jajaja ¡Hijos de puta! ¿Pero cómo se es así, perros? El flash de Rico, jaja ¡Ay, qué chivatos, chaval! ¿What the fuck? ¿Pero de qué vais? No se puede que confiamos vosotros A ver, pasadme el clip del perdedor este Pasadme el clip del puto friki este haciendo de felipos ¡Pa, pa, pa! ¡Pah! ¡No tiene R! ¡Hostia, qué pena, cabrón! Vamos, llega a salirte un pelín más de... ¡Ufú! Y ya está, ¿sabes? ¡Ufú! ¡Habes soplado, María! ¡Habes soplado, María! ¡Qué rico! ¡No! ¡Habu! 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 ¡Flash! ¡Me faltó el flash, maripididia! ¡Eh, claro! ¡Suele pasar, eh! ¡Con flash lo ganabas! ¡Qué tenis, está bien! ¡Qué tal, crack! ¡Ahora veo los skins, chicos! ¡Muchas gracias por pasármelo! ¡Ahora veo! ¡Habu! ¡No, muérete ya! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coder, qué es esto, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me acaba de vender este pedazo de puto perro! A pescar, broder A pescar Oye, ¿vamos a perder esto? ¡A pescar! ¿Vamos a perder esto, tío? Me acaba de pegar la venta A pescar María, ¿vamos juntos? Porque solo estamos junto a tú y yo El saco está junto al putísimo cargar Sí, sí, estamos solos, tío ¡Ah! Lo que pega, Nene No tiene W, no tiene W ¡Pike! Mi pike tampoco tiene ni ojos, chabón El pike está ciego el cabrón ¿Qué pasa, tío? El pike está... ¡Pa! ¡Pa! ¡Ay, el pike! El pike está jugando a autoataques Vale, bueno, ya está ¡Olé! El pike está jugando a autoataques ¡Dale, Nene! ¡Dale, Nene! ¡Que lo ganas! ¡Una Q más! ¡Pero tudito! ¡Pah! Menos mal que hayan pegado a la trollea Padre estos, ¿eh? Si no, madre Muy bien Qué chiquito se hace el naso Cuando termina la R, ¿eh? Sí Es como un puto chihuahua, tío Sí, tío Un chihuahua con casco Con esa skin ¡Ay! Cuélgate, rico ¡Mete a pescar! ¡Biego! Tío, qué guay el Flesky Challenge Es que cada vez que se me ha juegues, cabrón ¡Viejo! Hostia, es que el Flesky Challenge fue muchísimo, tú Sí, tío Es que fue una exageración eso, ¿eh? El Flesky Challenge es que era cada puta partida, chaval Son lo raro el cuélgate, rico ¿Cómo? Cuélgate, pero que no, que es broma Sí Nueve de cada diez dentistas recomiendan cuélgate ¡Cólgate! El décimo dentista ¡Cólgate de esta! ¡Cólgate! Tengo un reloj, ¿eh, María? La baiteo Mira, tira esta Anda, mira Mira que va bien baiteado Ahí está No tiene ulti ese, tío, ¿eh? ¡Oh! No tiene ese verfrost, ¿no? ¡Oh! El daño Voy para allá Mmm, que bien baiteado, la verdad Ah, que rico Que bien baiteado, el Kriz Te lo ha sacado, tío Siempre que digo Baiteo, acabo muerto, tío Baiteo F*** ¿Qué sé? Me miramos sin Nash Sí ¿Troll? Todo tu puta madre, cabrón Todo tu puta madre Me encanta Hostia, se vienen tortazos en el Jax Oye, lo que pega el saco, loco Pa 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 Vamos, Nash Nada, el saco que no le puto apetece, tío No está en su lista de tareas ¿Cómo hay que pinguear las cosas, tío? Es que que ultra mega giga Pinguearlo 40.500 putas veces Que impresionante, ¿eh? Eso, que te lo estás haciendo tú solito Y vayas a punto de morir, ¿sabes? Ya, tío Ya dicen Hostia, el Nash El Nashor, claro Es que hay que hacer Todos al Nashor No Al Nashor Ya no le bajan al Nashus, nene Nadie me la baja Oh Pa Oh, qué pena No llego, tío Eh, no tengo exhaust Pero yo creo que lo ganamos Pero yo creo que lo ganamos igualmente Sí Eso pillamos torre Hostia, tú el tipa de adelante ha sido un poco, ¿no? ¿Qué me da si los mato todos, María? Eh, 50 euros No lo has faltado a torcero, si bien Dame 10 Con 10 me vale Dame 10 Con 10 eurillos me vale Dame 10 María de Mike Un poquito más Hola, buenas Ay, lo que mete, ¿no? Qué buen sonia Joder, loco Qué buen sonia Qué buen sonia Ya era hora de usarlo, joder Ya era hora Tú, qué locura Y va a 3-6 la fiebre, chaval Casi me destruye, nene G, 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 G Tan preciso Ahora aparece el Zed Y me odia Hasta luego Adiós ¿Sabes que ahora se está jugando muchísimo la Kaisa P? Qué puta pereza, eh Otra vez la Kaisa P, chaval Sí, tío El otro día me tocó una en el equipo contrario Qué puto asco con la W, el loco Sí Oh, qué infirmo Es que además En early eres como un drozo de caca, tío Pero luego one-shoteas a todo el mundo, tío Y es que, pues vale Oye, vamos a pusear algo, ¿no? Y ganar Es que tú y yo hemos tirado las 3 putas torres O sea Y un inhibidor hemos tirado antes, ¿no? O no Qué asco Mira, yo voy a meter un poquito de presión por aquí por medio Que tal el tío este abajo Uy, wow Que voy a gastar el Dazos Anda, va, tú Que te has tirado ahí La Kaisa con Luden, ahí está Manamune Luden, se hacen ¿Tiramos los 3? ¿Vamos a casa? Ok ¡Oh! ¡Oh! ¿María? Lo que meto, ¿no? María, qué coño La Fiona, la que se acaba de tragar Qué locura Sin sentido ¿Qué casi hayas hecho? Mentira Mentira ¿Cómo mentira, hijo de puta? Te lo pegué, yo no por qué es tú Mentira, cabrones ¡RICO! ¡Ah! Creo que, creo que Creo que me queda poco de oro 1 O en oro 1, ¿eh? ¿Cómo que a poco? Pero si ayer... ¡MUCH! Gracias por ver el video.